Es una humana condición, o es nuestro estúpido sistema Es una nueva religión, o tal vez solo sea su emblema Nadie se puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo todos tienen en común, solo algo dejar bien a casi todo el mundo Quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero Quieren dinero Quieren dinero ¿Qué pasó, Andrea? ¿Qué pasó? Me vayas a decir que no te acordáis No, no, dime por favor que no pasó nada y que nos curamos como la otra vez No, Javi Nosotros anoche hicimos el amor ¿Qué estás diciendo? ¿Que nosotros anoche hicimos el amor? No No, no puede ser, yo, yo, yo no me acuerdo de nada O sea que fue por ti, Javi, porque lo que yo no me voy a olvidar nunca de lo que pasó No te creo Me vayas a decir que no te acordáis No juegues conmigo, Andrea, por favor No estoy jugando Lo estás haciendo, ten cuidado El que debería tener más cuidado eres tú, Javier Cada vez que tomamos no te acordáis de lo que hicimos Además no es tan importante Pasó lo que tenía que pasar y punto Soy Javi y te juro Te juro que me hiciste la mujer más feliz del mundo ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te estoy vistiendo? Me estoy vistiendo porque me voy Ah, pero si no podemos quedar hasta las doce No me quiero quedar Ay, te juro que no entiendo por qué te molesta tanto lo que pasó Lo que me molesta es que no me respetes, Andrea Te dije que no quería que pasara nada entre nosotros Y tú más encima me escopetes para quedar inconsciente Oye, yo no te obligué a nada, ya Tú solito te pusiste a tomar Además, te recuerdo que lo pasaste de lo más bien Estás haciendo como que se te olvidó, ¿cierto? Oye, pero Javier, te voy a perder el desayuno Mentira Ah, no, Matucho Mentira Qué miedo No puedo creerlo No, no, sí Yo tampoco voy a creerlo Pero... Pero es verdad, güey Yo... Jamás en la vida me hubiera pasado por la cabeza una cuestión así Una... Una aberración, güey Sí Con el chiri, güey, siempre fuimos yuntas los dos, güey Y... ¿Y sabe qué? Él era bien machito para sus cuestiones, ¿eh? Sí, ¿ah? Sí, sí, es karateka Obvio Es karateka Qué mal Qué desilusión más grande La verdad es que esta cuestión me tiene re mal, mi reina Estoy destruido No, no Lo peor, lo que me tiene más preocupado es... ¿Qué? Cheta, mi madrina, pues Ella no tiene idea que... Que a su hijo se le quiema la ropa No Mentira, que la pesada de tu tía no sabe No Nada, pues No, sí Yo me enteré de Cazuela nomás porque... Bueno, chuta Me leí una carta que el chirico le había dejado a mi tía Contándole toda la verdad Menos mal que no supone Ah, no, pues Matucho Ahí, ahí, perdóname que me meta Pero lo hiciste pésimo Obvio que se la viste haber mostrado O sea, ¿cómo intervienes? Mi reina está loca Eso sería una maldad terrible, güey O sea, estoy seguro que mi madrina le dieron un ataque No sé, cualquier cuestión Eso se lo he firmado Y mi tío Ese ni le digo Ese se viene para acá y lo mata Lo hace charki Me imagino Pero, ¿sabes qué? Lo que yo no puedo entender es por qué el chirigüe finalmente No sé, no les cuenta la verdad O sea, si es tan fácil hablar No, no, no Mejor que no lo haga No, y... Y usted, mi reina Calla, y don Loro Calle, ¿o qué? ¿Está con usted? ¿No puede salir de aquí? Sí, obvio Obvio Matucho ¿Entonces... Javier... ¿También es? Sí, mi reina Los dos son enfermitos ¿Dónde mierda? Se metió el Gerardo Lo ha llamado toda la noche y no contesta Oye, ¿no le habría pasado algo malo? ¿Qué le iba a pasar? Hasta un cabrón chico podría haber hecho lo que le pedí Dios santo ¿Qué te pasó? Me sacaron la creta Javier también es enfermito Los dos son fletitos O sea... Son pareja Bueno, oye Supongo que sí, pues bien juntos Ah, no, pues Matías No, 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 no Es que no necesariamente, ¿ah? O sea, a ver Estos tipos A veces pueden vivir juntos Pero no ser pareja Te explico Mi peluquero Que me enchuló la cabeza Me contó Que él vive con Tres compañeritos más En su departamento Oícate ¿Cuatro fletos juntos? Sigue Le acepto el cafecito Ah, yo te lo preparo Matucho, qué fuerte tu historia Bueno, entonces tengo que suponer que La Andrea no sabe No A ver, mi reina, mire Sinceramente Yo creo que la Andrea no tiene idea de esta cuestión Y... No, y si me apura Yo diría que Que está re enamorada del Javier Incluso lo vi besarse una vez A ver No, no entienden nada Entonces puede ser que Javier no sea Es... Ay, pobre ¿Viste? O sea, eso es lo que pasa con todas las mujeres ingenuas como yo y ella O sea, nos engañan todo el rato Hace lo que quieren con nosotros Bueno, no sé tampoco Capaz que... Este de generado le guste jugar a dos bandas, pues Ah, no, Matucho No, 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 no No sea aqueroso, por favor No hables de eso ¿Qué hago? Sí, déjame razón ¿Sabes qué? Esto es lo más terrible que... Que me ha pasado en toda la vida O sea, la verdad yo... Sería guaso, pero... Yo soy re abierto de mente Yo puedo perdonar cualquier cosa No sé Droga Problemas con el alcohol No sé, incluso... Si fuera delincuente No sé, cualquier cosa Pero que sea maricón No, eso... Lo que hago es que no tiene perdón de Dios Ya ¿Y la plata? Gracias por la preocupación ¿Por qué? Se apareciste toda la noche A ver Unos amigos del papi falso de tu hija Como 22 me sacaron la cresta en un pool ¿Eso quiere decir que no conseguiste nada? Ni un peso Ya, Sole ¿Usted cree que sea bueno ponerse a hablar de plata ahora? Silencio, Lía Menos mal que logré que me soltaran, oye Porque me tuvieron encerrado en una pieza toda la noche Podría hacer algo bien en tu vida Por lo menos podría alegrarte que me soltaron Lógico que me alegro, pues No se te nota O caso se nota ¡Cállate! ¡Era tan fácil lo que te pedí! ¡Ay, si era tan fácil lo que me pediste! ¿Por qué no fuiste vos al pool? Oye, sea Sole Perdóneme Pero resulta que es usted la que mandó a don Gerardo a la boca del lobo Y resulta que ahora lo está tratando mal No me parece, fíjese ¿No te parece? No Porque resulta que don Gerardo hace todo lo que usted le pide Y resulta que usted es la que deberá darse con una piedra en el pecho Por tener a este hombre al lado ¡Mira, Lía! Yo a ti te tengo harto cariño, ¿ah? Pero no voy a permitir que me diga ¿Y cómo tengo que tratar a este imbécil? ¡Me escuchaste bien! Sí, Sara Ya, ya, ya No, no tratéis mal a la Lía ¡Cállate, incompetente! ¡Me siento sola! ¡Es que no puedo delegar a nadie! ¡Oh! Ya, come, un poquito No, no quiero ¡No quiero! Ay, amiga, qué bueno que viniste Te juro que estoy tan mal Escucha, es que la está ahí embarrando más Vamos a empezar con las críticas No, yo te lo digo porque soy tu amiga Porque te quiero, no quiero hablar contigo Ya, perdona por haberte gritado Es que... Chamaca, tú tenías razón El Javi no está ni ahí conmigo Pero Andrés, si te lo he dicho mil veces Lo que pasa es que tú no escuchás a nadie Le doy exactamente lo mismo No le importó nada Ya, pero ¿qué pasó? Le dijiste que se habían casado de verdad No, ¿estás loca? Ah, entonces no entiendo No, le dije Le dije que habíamos hecho el amor ¿Cómo eso de que le dije que habíamos hecho el amor? Sí, es que Javi se cura y no se acuerda de nada de lo que hace Ah, ya, pero eso no es mal Pero lo hicieron, ¿no? No No, eso es lo peor de todo No lo hicimos ¿Y por qué le mentiste, André? Bueno, porque yo pensé que así Él se iba a sentir más cerca mío Y no sé Y no pensé que se lo iba a tomar tan mal Ya que eres tontita Pero sí, te he dicho mil veces, André Ese hombre no te quiere Pero yo sí lo quiero, amiga Mi flaquito Menos mal que llegaste, po Te estuve llamando toda la noche Perdóname, pero es que se me acabó la batería del celular Ah, ¿y dónde andaba ahí? Me tuve que ir a un hotel con la Andrea Ah, claro Se me había olvidado que se habían casado Sebastián Yo necesito contarte algo Mira Lo que pasó en tu noche de boda me tienes sin cuidado Ahora el problema es otro ¿Qué pasó? Matías leyó la carta que le tenía a mi mamá Él ahora sabe toda mi verdad ¿Pero por qué la leyó él? Porque Matías es un intruso de mierda Que se mete donde no debe ¿Y qué pasó con tu hija? Nada, por suerte no la leyó ¿Cómo que por suerte? ¿No se supone que esa era la idea? Pero es que tú no viste cómo reaccionó el Matías Si mi mamá hubiera leído esa carta Se habría muerto ¿Por qué? ¿Cómo reaccionó el huaso? Pésimo Me trató como si fuera un asesino Como si tuviera lepra Después agarró todas sus cosas y se mandó a cambiar ¿Qué huaso más estúpido? Bueno, pero me imagino que a él le contaste que somos pareja, ¿no? No, pero que ha hecho igual Pero Sebastián, ¿por qué no aprovechaste y le contaste todo ahí mismo? Bueno, porque no quiero que haga un escándalo, po Eso me perjudicaría muchísimo ¿Sabes qué más? No, no te entiendo A ver, perdóname Pero estoy tratando de hacer las cosas bien Pero no lo estás haciendo, vos, Sebastián A ver, ¿qué es lo que me tenías que contar tú? Olvídalo, era una tontera Además me duele un poco la cabeza Anoche tomé más de la cuenta Ya, ya, ya Cresta, más Cresta, me arde Me duele Oye, oye, Lía No le hagáis caso a la soledad Vos, vos es que ella es bruta hasta que viene en la calle, Estor ¿Qué me tiene cansada como lo trata? Si usted parece más la mascota que la pareja Ya, no le pongáis tanto No, no, si no le estoy poniendo Resulta que en lugar de fijarse en el estado que usted viene Le tira la caballería encima Vos sabés cómo es la soledad A mí no me importa A mí se me importa A mí importa porque resulta que usted es un gallo súper jugado Cierto Que está todo el día demostrándole que la quiere Yo, con un hombre como usted Uf, yo haría cualquier cosa por usted ¿Segura? Cualquier cosa Si yo lo amo Pero, Lía, ¿qué onda? Discúlpeme, Dios mío, ¿qué hice? Ay, qué vergüenza, perdóname Tranquila, tranquila, si no... Por favor, no le digan a la patrona, por favor No, no pasó nada, tranquila Yo no voy a la pieza Lía Sí Lía Nosotros, nosotros tenemos que aclarar esto, ¿me entendí? Mira, tú soy una mina espectacular Soy una... Una mina togache Cualquier hombre quisiera estar contigo Pero yo estoy enamorado de tu patrona Sí, claro, sí Una togache Entre nosotros, lo único que puede haber es una linda amistad Tenés que buscarte otro, permítame Ok Esto va a ser un secreto entre los dos, ¿ya? ¿Ya? Sí Un besito no más, mi amor Oh, my God ¿Cuánta plata tiene guardada, mami? Oh, muy feo Dos, dos, mi amor Ya, bueno, no te preocupes, yo repongo, ¿ok? Ay, si es que eres tan bueno conmigo Déjame darte un besito, chumar Ok Pero yo voy a pedir un favor a usted Él que usted quiera ¿Por qué no pita a soldad que guarde en su caja fuerte este platito? No quiero Oh, mami, pero... Pero es... es... es más seguro No es... no es bueno tener el platito bajo el colchón No De ahora en adelante, al ladito mío La voy a meter entre medio de los calzones Oh, ya Sí, pero esto tampoco es muy seguro Ya, mi hijito, bueno, ya lo voy a pensar Por usted lo voy a pensar Bueno, muy bien, cuidado Ya, 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 váyase a hacer su ejercicio Ya, ok, ya, 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 ya Pobrecito Tan bueno Que... Sí, ya lo he empezado a querer como si fuera mi propio hijo Hola, Sole, ¿cómo estás? Ay, perrita, más o menos Parece que me quiero resfriar Ay, qué pena, ¿sabes qué? Debe haber sido la lluvia de ayer Ojalá que no caigamos todos en calma Ojalá que no ¿Quieres un tecito, algo? No, no, Marcia Lo que tengo que decirte es bien claro y puntual ¿Ya? El Gonzalo Tiene que volver a vivir a esta casa Ahora Sí, o sea, es que lo que pasa es que él se fue O sea, yo no tuve nada que ver en eso Él se fue porque él quería O sea, ¿qué queréis que haga? Quiero que hagan las paces, perrita Tan simple como eso Mira, ustedes ya me han dado suficientes problemas Como para que además se pongan a pelear Escúchame, Marcia Para Harvey, ustedes son un matrimonio feliz Y tienen que seguir siéndolo, punto Claro, pero que yo... O sea, lo que yo sabía es que A él lo que le gustaba era el realismo total O sea, todas las parejas se pelean Sí, sí, sí Un poco de realismo está bien, ¿no? Sí, está bien Pero tanto Cansa Aburre Es deprimente Así que Van a volver a ser La pareja feliz Y todos tan contentos como siempre Ya ¿Ok? Sí, lo que pasa es que A ver, yo te voy a explicar No es problema mío Eso que él no vuelva para acá Él no quiere volver Porque él me considera a mí una traidora ¿Entiendes? Mira, a mí lo que piensa el Gonzalo Me da exactamente lo mismo Va a tener que tragarse su orgullo Que no es mucho por lo demás Oye Eh, perdón Lo que pasa es que Ay ¿Tú querías al Gonzalo? Con todo mi corazón Ya, perrita Entonces yo te aconsejaría Que no fueras tan vengativa Porque Pucha que ha sufrido esa familia Tú le has dicho sufrir mucho O sea A la Rita, a los niños Eso no te hace Escúchame Marcia Tú preocúpate de hacer bien tu trabajo Sí De mantener a la porquería de marido Que tenés lejos del condominio Y de que Harvey se sienta bien Ya Pero Es mucho pedir Porque si es mucho pedir Dímelo Dímelo Y contrato a otra persona No tengo ningún problema, ¿sabés? ¿Pero cómo? Que Harvey no estaba contento Con nuestro matrimonio Que era decía Que era como el matrimonio ideal Sí Pero yo estoy aburrida Es un lecera Yo quiero que estén juntos Pero si no se puede Bueno Voy a tener que cambiar a uno los dos Y francamente Prefiero cambiarte a ti No, no, no Soledad, por favor Yo adoro este trabajo Te lo juro No me hagas yes Entonces Juega de la posperrita Ya Y otra cosa Sí No te metas ahí En mi vida privada Porque ahí te va a ir Muy, pero muy mal ¿Te queda claro? Súper claro Así como Como el agua Como la lluvia de ayer Así, así Claro Ya, ya Ay, mi abortito Ya Aquí estamos Mi amor Con Matucho Tenemos algo demasiado importante Que queremos decirte ¿Vamos a ir a los juegos? No ¿Al zoológico? Tampoco Bueno Si ir al zoológico Yo no tengo ningún problema Ay, Matías Oícate Tenemos que contarle Una noticia importante A la niña Acuérdate También es cierto Mi amor Siéntese Lo que pasa Es que Matucho Se va a venir A vivir con nosotras ¿A esta casa? Sí, mi amor Exacto Matucho va a ser Uno más de la familia ¿Y el papá lo sabe? No No El papá no tiene nada Nada que ver con todo esto Lo que pasa, mi amor Es que con Matucho Nos queremos mucho Y yo creo que si él Se viera a vivir con nosotras Va a ser lo mejor Para todo el mundo Para mí no Tacha Por favor, ubícate No me parece buena idea A ver A ver, mi reina Un cachito Ay, mi princesita Mire Yo sé que estas cuestiones Es bien en realidad Es complicado entender Pero Yo a su mamita La quiero mucho Y Me gustaría tener más tiempo Para compartir con ella Y con usted también Me gustaría que fuéramos Como amigos ¿Qué le parece? Bueno, yo no tengo muchos amigos Amigo entonces Amigo Mi princesita Ay, mi tamagot, que linda Mire, para se libera Vamos a ir al zoológico Ay, no puedo creerlo Estoy embarazada Estoy embarazada ¿La teca? ¿Qué pasa? Nada Ay, que estaba... ¿Por qué estaba encerrada entonces? No, no pasa nada ¿A ti te pasa algo? No, ¿por qué? Bueno, porque estás como rara Oye, voy a ir al banco, ¿necesitas algo? No Ya Nos vemos entonces Chao Chao Voy a tener un bebé De mi bebé Gracias, Diosito, por darme esta oportunidad tan linda No juegues conmigo, Andrea No estoy jugando Lo estás haciendo, ten cuidado El que deberías tener más cuidado eres tú, Javier Cada vez que tomamos no te acordás de lo que hicimos Además, no es tan importante Pasó lo que tenía que pasar Y punto Javier ¿Qué pasa? Necesito que me acompañe ¿Para dónde? En el camino te cuento, ¿ya? Me lavo la cara y voy Vale ¿Qué onda esta mina? A esta casa yo no vuelvo si esta mujer sigue viviendo acá ¿Está claro? ¿Querés que la eche? Gonzalo, yo ya te expliqué por qué hablé con la Rita Oye, oye, oye Tú límpiate la boca antes de hablar conmigo, ¿está claro? Ya, pero no me ofendas O sea, no es necesario Tú te vas a dejar de no ofender ¿Y tú que me cagaste la vida a mí? Ya, por favor, córtala, Gonzalo ¿Sabés qué más? Trae tus cosas y te cae a dormir aquí en el living O en la cocina, me da lo mismo Pero Harvey tiene que pensar que ustedes están bien A ver, ¿qué mierda de idioma estoy hablando chino? Dije que no, vuelvo hasta casi punto ¡Córtala, Gonzalo! Jolie Pon la cresta, que tenga que arreglarlo todo ahorita, pelado Ustedes son adultos y tienen que hacer bien su trabajo ¡Es todo lo que les pido! Jolie, por mí no hay ningún problema, yo entendí Me quedo clarito, clarito, ¿ya? Está bien, está bien Pero que quede claro Lo hago solo porque tú me lo pides, ¿estamos? Gracias, peladito Oye, mi amor, ¿y cómo lo pasaste ayer donde el tata? A ver Bien Arrendamos una película Ay, pero qué intelectual, Tamagotchi Qué linda Ya, siga usted, yo voy a ver la comida Mamá ¿Y ahora que Matías va a vivir acá y papá va a venir más a la casa? Ay, mi amor, mi amor, no te escucha nada, nada Ay, mi amor, por favor, ¿puedes abrir tú? Deja de ser el matucho Ya Hola Hola Hola, linda, ¿cómo estás? Bien ¿Te acuerdas de mí? Sí, tú vives donde vive mi papá Pero qué cosa más inteligente Oye, ¿el tío Matías está por ahí? No, es que fue a comprar pollo con papá frita Más tarde vamos a ir al zoológico ¿Te han dicho que tú cada día estás más bonita? No, no, suéltame, hija, es queroso Suéltala, suéltala Ay, amiga, no me contestas el teléfono André, te lo tengo que sacar de la cabeza ya Oh, qué linda sorpresa Como es el novia del año, ¿eh? Bien, bien, súper bien Oh, yeah, súper bien Ay, adiós Y Javier Oh, yo quiero que me cuente cómo está la noche de bodas Mi amor, ¿estás bien? Mi amor, vayas a su pieza, por favor Mamá, ¿qué pasa? Vayas a su pieza, por favor Y tú, enfermito No quiero que vuelvas a ponerle un dedo encima a mi hija Y tú tampoco, ¿ok? A ver, perdóname, ¿qué te pasa a ti, Alejandra? O sea, no te vengas a hacer el tonto conmigo Ah, ya, veo que mi primo te contó todo Sí, sí Y por eso mismo, no quiero que se vengan a meter a mi casa Qué espanto, fuera de aquí A ver, para que sepa Nosotros no somos ningunos enfermos, como tú dices Mi amor, me da lo mismo lo que tú seas Pero no te quiero ver acá ¡Fuera! ¡Fuera! Qué lástima, Alejandra Yo pensé que era una mujer un poquito más inteligente Ángelo O sea, ¿cómo quieres que sea con ustedes? ¿Ah? Un par de inmorales ¿O me vas a negar que tu amiguito, además de hacer por lo tuyo, se mete con la biberera? O sea, fuera Los tengo como el consejo y los dejo entrar Váyanse del edificio de mi casa Y además la policía De inmorales ¿Dónde está Javier? Eh, el Javi, el Javi no, no, no vino conmigo Oh, ¿por qué no? Eh, por, porque... Porque fue a buscar ropa A su casa ¿Ropa? Sí, sí, es que como, como el Javier va a vivir con nosotros Obviamente tenía que ir a buscar su ropa para traerla para acá Oh, ok ¿Y cuándo va a ir a Europa, eh? Eh, luego, luego, súper luego Lo que pasa es que el Javier está medio preocupado por... Por su carrera, por su carrera Es súper preocupado por su carrera Pero este es un viaje corto, no hay problema Ok, yo no voy a insistir más, pero voy a decir a ti una cosa Los canales de Venecia son una cosa romántica Yo te dis a ti por experiencia propia, eh Sí, tío, igual no te preocupes De todas maneras vamos a ir a Europa Ah, fantástico, va a ir a Europa, ok Voy a ver qué cosas le doy a para almorzarte Amiga, ¿cómo le digo que Javier no quiere nada conmigo? O sea, tarde o temprano va a tener que saberlo Ay, mire, mire cómo se ve esta casa Tan triste, tan sola, mire Porque Marquito no piensa en volver y Gonzalo Ay, ya, te ves que me... Ya, pero no estás aquí, no Tú eres una mujer linda, eres joven, sí Te queda por lo menos la mitad de la vida por delante Ay, Marce, por favor, deja de subirme el ánimo Con esas especies como de clichés baratos, por favor No, pero si no son clichés baratos Mira, yo tengo tu misma edad y resulta que yo por primera vez Tengo un empleo ¿Con la solea? Sí, perdón Sí, en realidad, no hay que ver, no hay que ver No, ya no hablemos de ella Ay, que yo te juro que yo sé que va a llegar un momento En que yo voy a tener que enfrentar la realidad Pero ahora yo lo único que quiero, fíjate, es que es dormir Te juro, lo único que quiero es dormir No, no, no Rita, Rita, mírame Tienes que ser capaz de dar la pelea No, pero ¿por qué peleas? Si amigo Gonzalo no me interesa, me desilusionó No, no me interesa Yo no estoy hablando de reconquistar a Gonzalo Estoy hablando de ti misma, de que recupere A ver, de que recupere Que cobres venganza por lo que te hicieron ¿Pero cómo? Mírame, ¿cómo? ¿Que recupere qué? ¿Cómo? Mírame Ya, te miro y que veo, veo a una mujer linda Veo a una mujer joven Que solamente le falta confianza en sí misma No puede ser que Gonzalo y tus hijos Sea lo único importante en tu vida, Rita Bueno, fíjate que tú lo has dicho Era lo único importante en mi vida y no tengo nada Se acabó Bueno, tienes que salir adelante pues, mujer Despercúdete ¿Sabes que yo no soy la Solea Méndez? Los hombres no caen rendidos a mis pies Y entiendo muy bien que Gonzalo esté con ella Porque, claro, la vida les dio una oportunidad Le hizo que se encontraran de nuevo Y están aprovechando la oportunidad Que lo pasen regio, que sean felices Y ojalá que yo no lo vea nunca más en pintura Eso es lo único que quiero hacer Ya, tranquilita Lo que pasa es que la cosa no es tan así ¿Cómo? Soledad Méndez no está enamorada de Gonzalo Es más, lo detesta ¿Qué? Lo que estás escuchando Soledad se metió con Gonzalo por despecho Porque él la dejó hace algunos años por ti Por eso quiere verlo destruido Por eso lo odia Quiere verlo destruido a él, a ti Y a toda tu familia De eso estoy segura ¿Cómo? O sea, que la Soledad está jugando con Gonzalo Eso es lo que yo creo ¿Y cómo sabes tú eso que te lo dijo ella? No, porque es obvio que el corazón de la Soledad Está en otro lado ¿En este de la... este como... No De la compraventa, este tipo No Él tampoco le interesa No No Mira, a ver Tengo razones importantes Para suponer Que la Soledad Méndez Está enamorada De nada menos y nada más que de Harvey Slater Ya, pues mi niña te puede sentar ¿Estás segura, segura, segura que la mini no está? Francisca, te lo he dicho tres veces Estoy segura de que no está Ya Ya, ¿qué pasa? Estoy aterrada O sea, en trance, en shock, fuerte, fuerte, fuerte ¿Pasó algo malo? No, no, no No es... No, no sé Ay, no, ¿sabes qué? No te estoy entendiendo Y me estás asustando ¿Puede ser más clara? Tulita Ya Voy a tratar de sacarlo afuera Sí Respira Relájate Un, dos, tres Estoy embarazada de Mario Ah, Dios, 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 Dios...